... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. ¿Todos bien? Sí. Mucho deporte el fin de semana. Sí. Lindo. ¿Algún? Y hoy también. Sí. Hoy también. Sí. Mucha gente contenta, mucha gente triste, no sé. No sé por qué. No sé. Bueno, es cosa. Resultados. ¿Colapinto está contento o no? Muy. Está contento. Claro. Bizarrape está contento o no. Bizarrape está muy contento. Sí. Bueno, ya se está repartiendo Nuevo Mundo. Título principal. La preocupación de los gobernadores por el ajuste que anunció ayer el presidente Millet. Habló de 60 mil millones de dólares. Es casi, casi la coparticipación. Es casi la coparticipación. Y obviamente hay gobernadores que han salido a responderle. Por ejemplo, el gobernador Puyaro de Santa Fe. De hecho, mire, las provincias ya han hecho el esfuerzo. Ya no nos pidan más a nosotros. Lo que sí empieza a devolvernos todo lo que nos debe. No solo que no nos tiene que recortar esos 60 mil, porque ya nos ha recortado, por ejemplo, obra pública. Sino que empieza a devolver todo lo que la nación nos está debiendo. Pero cosas pequeñas, hablemos, pequeñas. ¿Cuánto deben por los presos federales? Nada más. Una pequeñísima cosa. Es decir, hacer recortes y no pagarles a la provincia es fácil. El tema es sostenerlo después de eso en el tiempo. Y evitar los juicios que me imagino que van a venir de jubilaciones. Y de las provincias. Y de provincias y demás. Esto termina siempre mal. Son ajustes que se hacen por no pagar deudas que has asumido. Entonces, te dan los números, pero a media. Más allá de que algunos ajustes han sido muy necesarios. Yo estoy de acuerdo con los ajustes. Y empezaría por los ajustes que se prometieron durante la campaña. A lo que él llamó la casta. Es decir, si a mí me dicen que van a eliminar la imprenta o la biblioteca del Congreso, estoy de acuerdo. Por ejemplo, dijeron no hay más plata en publicidad de los medios. Esto es lógica. Están desfinanciando YPF. Porque la hacen todo por YPF. Entonces, al hacerla por YPF no tienen los controles del Estado. Y vos empezás a ver, lo que está gastando YPF en los medios elegidos por ellos es fortuna. Bueno, el tema es que el discurso de ayer de mi ley, todos estuvimos prendidos del televisor al inicio pensando que se iba a anunciar el presupuesto. Hasta ahora el presupuesto no se ha anunciado. Esperamos ver las cifras. Me llamó algo la atención porque yo, obviamente, lo vi entero y creía que iba a tener mucha audiencia. Y empezó con 10 puntos en televisión abierta, 15 en total, pero en determinado momento tenía 3 puntos y medio, 4 puntos. Bueno, esperemos ver cómo se va desarrollando esto. Patricia Moreno. Hoy también se conoció específicamente en marco de este presupuesto que se dio a conocer, la deuda. Porque ustedes saben que hace un mes se había anunciado que la ruta 40, el tramo sur, se comenzaba. Hubo más de 50.000 inscriptos, no solamente de la provincia, sino de otros obreros que querían reanudar su actividad en la construcción, especialmente en esta obra. Hasta el momento no tienen noticias. La UOCRA, como así también las cámaras que están adheridas a la construcción, están pidiendo alguna definición. Por certificado de obra que quedan en pagos y para ver cuándo va a empezar esta famosa ruta 40, tramo sur, que es lo que une con Mendoza. Hasta el momento no hay definiciones. No hay definiciones. Bueno, Joana, ¿qué tenemos? Sí, mientras para algunos finalizó el Mundial de Hockey Sub-19. Argentina se quedó con el tercer puesto, ganándole a Italia 7-4. Para otros comenzó. Hoy comenzó el Mundial para los mayores y para el femenino, para las águilas. Y empezaron ambos con el pie derecho. La selección argentina senior ganó 7-1 a Angola y las águilas le ganaron 6-0 a Francia. Se van a enfrentar. Mañana a la selección le va a tocar enfrentarse con Estados Unidos, mientras a las águilas le va a tocar enfrentarse a Colombia. Obviamente, siempre buscando defender el último título ganado. Juanca hablaba de los recortes que se van a hacer en determinadas áreas. Esto es más o menos en síntesis lo que ayer se sale del discurso presidencial. Si está el cuadro, podemos ir mostrándolo y vamos a ir viendo. Veamos. Vamos. Inflación estimada. Se habla de un 18,3%. 18,3%. Va a ser difícil porque si se piensa que va a haber ajustes de tarifas, es muy difícil llegar a esa cifra. Pero bueno, crecimiento de la economía, 5%. Ese de todos los anuncios es el más posible porque este es un año donde no hay crecimiento. Si toda América Latina ha crecido un promedio de 3%, seguramente con el 5% vamos a estar dentro de un orden absolutamente lógico. El valor del dólar. Esto es lo que yo no entiendo. ¿Es el dólar oficial? Oficial. ¿Es el dólar oficial? ¿Es el dólar oficial? Todo va a depender porque entendamos, hoy todavía lo que sigue arrastrando es la soja. No tenemos grandes exportaciones, salvo que empecemos a exportar... Soja y trigo son los oídos. Gas y petróleo, pero no se ve que sea así. Y la minería no hay proyecto para ponerse en marcha en el próximo año. O sea que por ahí no sé. Que si la minería se pone en marcha en el próximo año, calcularle que las exportaciones van a ser dentro de 3 o 4 años. Bueno, el superávit fiscal por ley, 1,5% del PBI. Abruta caída del gasto. Esto es lo que estábamos hablando al comienzo. Esto va a dar motivo de muchas tensiones. Primero con las provincias y después en cada provincia si hay caídas así tan grandes, hay compromisos asumidos, hay pactos, hay acuerdos salariales, hay leyes. Va a ser difícil todo esto manejar. Pero bueno. Si vos tenés una comparticipación primaria, que es como divide la plata la nación con las provincias, que es por ley. Entonces hay impuestos que son para la nación, impuestos que se divide con las provincias. Cada vez que vos modificás eso es una ley. Sí, sí. Que para modificarlo los gobernadores no te lo van a dar tan fácil a que le saqué plata de su provincia. Y después la comparticipación secundaria ya directamente es imposible modificarlo porque tendrían que estar de acuerdo todos los gobernadores. Todos los gobernadores, cosa que no van a estar. La reestructuración del Estado está bien, como objetivo está bien, pero es motivo de tensiones seguramente que viene. Hay muchos cambios que es necesario que haga el Estado, entre otras, el ingreso al Estado. Yo creo que es clave, porque igual que estamos pidiendo el ingreso a cualquier lado con títulos habilitantes y demás, ingreso al Estado debe tener alguna normativa muy específica. No puede ser que haya designaciones simplemente para ayudar a una familia. Esto se ayuda por otro lado, pero no como empleado del Estado. Y finalmente es lo que se habla de las provincias, 60 mil millones de recortes, de dólares de recortes a la provincia. Provincias y provincias a municipios. Y esto es muy difícil que ponenlo en marcha. No es que sea difícil, no podés. No se puede. Es decir, si uno lo saca, con una cuestión muy matemática, las provincias tendrían que recaudar con impuestos provinciales una cantidad que incluso la nación le dice, pero ustedes no pueden poner más impuestos provinciales, por lo cual es imposible. ¿Y quieren sacar el impuesto al valor agregado? ¿Al cheque? No, no solo al cheque. Ingresos brutos también lo quieren sacar. Sí, porque el ingreso bruto es provincial. Es provincial. Y sacar de la boleta lo que recauda a los municipios. Yo creo que todos juntos es muy difícil. Por lo tanto, como expresión de anhelo, lo apoyamos, lo aplaudimos y puede hacer que se dé. Lo que yo veo que la ejecución va a ser absolutamente difícil. Patricia Moreno. Y esta misma duda y la preocupación la tiene la Iglesia. Ustedes saben que Monseñor Jorge Lozano mañana va a dar una conferencia de prensa hablando del sínodo que se va a realizar. Pero también va a anunciar que la Universidad Católica de Cuyo, a través del área de deuda social, va a estar en San Juan midiendo la pobreza, como va a ser en todo el país. Porque la preocupación en torno a cómo se va aumentando la brecha entre las personas que ya están al borde de la indigencia, las personas que están por debajo de la línea de la pobreza, es preocupante. Esto también está repercutiendo en la provincia y es la preocupación de la Iglesia, uno de los temas que va a ser abordado en los próximos días en este sínodo también aquí en San Juan. Para los que no lo vieron ni que todavía pueden entrar y tomar la pericana y el nuevo diario de este fin de semana. Hay títulos interesantes de ver. Por ejemplo, la historia de las maestras norteamericanas que trajo Sarmiento. Entonces, es una historia realmente para hacer una película. Ya Estados Unidos habría hecho, no, una, diez películas. La cantidad de maestras que dejaron sus lugares en una sociedad mucho más avanzada, y vinieron a provincias como San Juan, sin saber qué se iban a encontrar. Y San Juan, de todo, era la más tranquila. Era tranquila. Pero en lugares complicados. Era muy complicado. Ese es uno de los temas, la historia con fotos y demás, la historia de las maestras norteamericanas que trajo Sarmiento. Otro título es que la esperanza de vida durante la pandemia cayó en 1,6 años. O sea, un año y medio, más de un año y medio hemos perdido. Si estábamos en 75 años, estamos en 73 y pico. ¿Uno cree que era broma la pandemia? No, no ha sido broma. Todavía las consecuencias no se saben hasta dónde pueden llegar. Y finalmente, las maravillas naturales que dejaron de existir. Este es el título del nuevo diario. Es un personaje, yo sé que es polémico todo lo que rodea a Marco Galperin, pero es el hombre que, guste o no guste, cambió el comercio en Argentina. Hoy, en los chicos, más del 50% de los que compran lo hacen a través de Internet. El comercio y lo financiero. Y lo financiero también. Y ahora, está cambiando, junto con Bizarral, la Fórmula 1 al llevar a Corapinto. Lo cual, está hablando de cambios que no nos notamos, pero el mundo está cambiando. Está cambiando. Bueno, esos son los temas. Está hablando de las maravillas naturales que dejaron de existir. San Juan tiene algunas maravillas que dejaron de existir, por ejemplo, por la erosión del viento en Ichigualasto. Como esta, hay en todo el mundo lugares que se han perdido. La lámpara de Aladino. La lámpara de Aladino. Hay tres o cuatro que se han caído. Y van a ir surgiendo otras. Es la gente. El submarino. Exactamente. Joana, seguimos con el deporte. Sí, es así. Y esta semana es Semana de Copa. Tanto Copa Libertadores como Copa Sudamericana. River ya viajó y ya está en Chile. Esta mañana tuvo su último entrenamiento. Tomaron el avión y ya arribaron al país vecino. Mañana se enfrenta River por cuarto de finales contra Colo Colo. Todavía Marcelo Gallardo no había confirmado. Es todo un misterio. El once también, teniendo en cuenta que este fin de semana tienen el Superclásico, verá cómo sale a la cancha. Ya entonces mañana, nueve y media, River Colo Colo buscando un lugar. Hay que tener en cuenta que no va a haber público visitante. Desde un arreglo que hicieron y como lo siguió, solamente estarán el público de Colo Colo. Y la vuelta que será la semana que viene, solo estará el público de River. Digamos que la barra de Colo Colo no es de las más tranquilas que hay. Siempre ha tenido problemas. Yo recuerdo partidos Colo Colo con Boca que terminaron muy mal. Escándalo. Escándalo. Y es muy posible que acá pase lo mismo. Es lamentable. Pero este es el destino, parece, de toda América Latina. La violencia. Y queremos vender el fútbol. Tenemos de los mejores fútbol del mundo. Yo sé que la selección argentina, la de Colombia, la de Uruguay, la de Brasil, pueden competir con cualquier selección europea. Pero la educación de los hinchas, no. Estamos muy, muy lejos. Juanca. El jueves el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan, en sesión secreta, van a tratar el caso de Rodolfo Bloch, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas. Recordemos que llegó una denuncia de una persona que trabaja en la facultad. Lo denunció por acoso. El sumario ya tiene su dictamen y ahora el Consejo Superior tiene que decidir qué hace con este tema. Hay muchísima, pero muchísima atención en la universidad porque es un tema muy, muy difícil para la propia universidad. Bueno, al que sea amante de la filosofía, se ha puesto en marcha un nuevo sitio. Es un sitio que lo pone en marcha Ana María Nieto de García, ministra de Educación de la provincia. Y no solo están las notas de ellas, sino también cualquier filósofo quiera subir notas. Se llama Filosofando. Y creo que en este momento tal vez es buen motivo para empezar a profundizar en algunos temas. Es así. Patricia. Y la violencia no queda exenta de las fuerzas de seguridad. Ustedes saben que el día viernes fueron detenidos tres agentes de la motorizada número 2 de Rawson. Debido a que fracturaron, tiene doble fractura. Un joven que tiene retraso madurativo y además epilepsia. O sea, confundieron con un delincuente. Este chico iba en bicicleta, una bicicleta nueva, al tratar de preguntarle a estos uniformados por qué la procedencia de su bicicleta. Este chico, como tiene un retraso madurativo, tiró la bicicleta y trató de huir, pero porque se asustó al verse rodeado por los uniformados. El problema es que lo golpearon, lo esposaron, lo llevaron a la comisaría. Un chico que es discapacitado. Bueno, a raíz de la denuncia que radicó la madre, se inició una investigación. Los tres agentes están detenidos. Desgraciadamente hoy se conoció, a raíz de la audiencia, cuál es el estado de salud. Este chico tiene que ser operado y va a estar un tiempo realmente prolongado porque tiene doble fractura de maxilar. Como así también, por su condición, ha quedado bastante asustado. La policía está investigando, estos policías han sido sumariados y bueno, veremos qué dice luego el resultado de la investigación que están realizando. Yo no sé si los sicarios norteamericanos son unos chambones, sí tienen mucha suerte, Trump, pero ya es el segundo atentado que fracasan. Sí, vos le ves la cara del que quiso atentar en el campo de golf, lo lógico es que fracasara. Está bien, pero uno ve las películas norteamericanas, ellos son infalibles, son infalibles. Que no se les mueve el músculo. No, no. ¿Cómo hacían para, en la guerra de Irak? Parece más Mr. Bean, ¿te acordás? Ah, Mr. Bean, el poroto. Sí, el cómico inglés, parece más de ese tipo. Mr. Bean, poroto. O el de la Pantera Rosa, el inspector, parece más así. Johanna, ¿algo más? Sí, Marcelo Moretti, el presidente de San Lorenzo, visitó al Papa en el Vaticano. Además de llevarle un par de regalos de cosas de la institución, se trajo la aceptación de que el nuevo gasómetro, el nuevo estadio de San Lorenzo llevará el nombre del Papa. La bandera que tienen con la imagen del Papa, los hinchas de San Lorenzo, es increíble. Ocupa toda una tribuna. Sí, es así. Y bueno, el Papa, cada vez que le preguntan, él dice muy fervientemente que es hincha de San Lorenzo. Es fútbol. Bueno, este es el otro tema de etapa, tiene que ver con uno de nuestros invitados. Sí, porque se le preguntó a la secretaria de turismo de la provincia qué es lo que pasaba con el Hotel de la Laja. Sí. El Hotel de la Laja es un hotel con muchísima historia, entre otras cuestiones porque tiene aguas termales, tuvo su época de gloria, después tuvo mucho tiempo de abandono, pero hace un tiempo se empezó a reflotar el proyecto, incluso se hicieron obras y uno lo ve ahora y está realmente lindo el hotel, pero no se llama a licitación. Según lo que dice la secretaria de turismo, hay problemas con los papeles en donde la propiedad todavía no está clara de los antiguos dueños y la provincia y ese es el motivo por el cual no se puede llamar a licitación hasta no resolver esos problemas. Bueno, está con nosotros Juan Carlos Zabarca, Intendente de Albardón, que debe conocer bien la historia de este hotel. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Realmente el Hotel de la Laja es un hotel histórico para todos, yo creo, para todos los sanjuaninos y mucha gente de fuera de San Juan también. El Hotel de la Laja ha sido hecho en los años 30, 40, pasó el Terce Moto en 44 y quedó de pie el Hotel de la Laja. Y ha sido de estudio también en relación porque los pilares que tiene todo el Hotel de la Laja son molones de piedra de travertino sacados desde ahí, de la Laja también. ¿A quién pertenece? ¿El epicentro puede ser? ¿El 44? El 44 y fue a no menos de 500 metros del Hotel de la Laja. O sea, lo soportó bien. Lo soportó bien. Y también para que la comunidad conozca, el hotel nunca perteneció al Estado. ¿Nunca? Nunca. Nunca perteneció al Estado, fue al condominio de la Laja, era privado, totalmente privado. Siempre en algún tiempo lo alquilaron para distintos tipos de costos. ¿Era de una minera, creo, no? No, es del condominio de la Laja. Nada más que el condominio de la Laja, después distintas mineras empiezan a comprar acciones del condominio de la Laja. Entonces llegó un momento que una de las mineras llegó a tener, primero tenía el 40, después el 60% y ahora tiene... El condominio le ha quedado un 5, un 6% de todo lo que tenían ellos. Todo lo otro lo tiene la minera TEA, que ahora ha cambiado de nombre. Y eso no ha pertenecido nunca al Estado. Así que en algún momento, en el 2009, se sacó una ley hecha por Cristina López, presentó una ley para que la provincia pudiera expropiar esos terrenos. Entonces se expropiaron, desde la provincia se expropió esos terrenos y quedaron para la provincia directamente. Se llamó la expropiación y quedaron para la provincia. La provincia decidió hacer, hace años atrás, dos hoteles en Albardón. Uno que era remodelar y armar un hotel nuevo en la Laja, ya que tenía aguas termales, y otro en frente de lo que era el autódromo. ¿Eso se pagó, la expropiación? La expropiación, esta se pagó. La otra del otro lugar, nosotros, era terreno municipal, entonces se lo cedimos a la provincia para que hicieran el hotel. El hotel ese, el de frente del hotel, del autódromo, se escapó después, se vino para la provincia y se hizo acá sobre calle Sarmiento y Central. No se hizo en Albardón. O sea, se iba a hacer con la gente del casino. Sí, con la misma empresa que había ganado, la gente de Ibiza. La gente de Ibiza, se realizó el hotel de la Laja, y realmente está hermoso. Ha quedado, ya viene, está terminado de hace un año el hotel. Se iba a inaugurar el año pasado para octubre, noviembre, y no se inauguró, y se quedó ahí. Y bueno, los por qué y entre telones dentro de lo que es la parte de turismo, no conozco en relación a lo que es hoy, porque son manejos internos. Pero que el hotel, por ley, se transfirió esos terrenos, se mensuró y se transfirió a la provincia. Y bueno... ¿Está claro el dominio, digamos? El dominio es claro, porque es por ley, está la ley hecha con todo. Ahora, si han terminado de hacer los trámites, si han terminado de cancelar lo que valía, esas son cosas internas desde turismo de la provincia. ¿Y qué lo tendría que explotar, la gente de Ibiza? Claro, lo tendría que explotar la gente de Ibiza. Ahora, no sé, en la parte de turismo, si realmente ha puesto otro tipo de cláusula, que eso no lo conocemos, porque son convenios privados que se hacen. Para recordarlo, primero, es un hotel, debe ser el hotel termal más cercano a una capital de provincia que hay, ¿no? Ah, pero te digo... La parte se llega muy rápido, porque vas por autopista, y después la calle de Alhaca también es bastante rápido. Claro, hoy podemos estar en un hotel con aguas termales desde la ciudad capital hasta el lugar en 20 minutos. ¿Qué capacidad tiene ese hotel? Ese hotel, hoy por hoy, el hotel, recordemos también para que la audiencia conozca, no es el hotel que estaba anteriormente, el que estaba anteriormente de piedra y todo, todavía está de pies y está en las condiciones... No, está adelante. Adelante. Y el hotel nuevo se ha hecho atrás y tiene una capacidad de estar entre las 40 habitaciones... Es importante. Es importante, pero ¿cómo se llamaba? Es un lindo hotel, con una vista panorámica muy, muy, muy bonita y, bueno, ojalá que pronto puedan sanear todo lo que falta y si tienen que cambiar de concesionario, a veces se concesiona a alguien... Y no cumple todos los requisitos y, bueno, hay que buscar a otro y seguramente que... Pero son trámites que lo pueden hacer rápidamente y se puede llamar para que pronto podamos tener este hotel que le hace mucha falta a la provincia, a la provincia de San Juan y también, lo que decía vos recién, tener a 20 minutos, a media hora, un hotel con aguas termales es único. Aparte es un lugar lindo porque puede hacer trekking ahí, y para hacer turismo religioso también cerca, varias cosas. Cuando funcionaba el hotel, mucha gente iba a comer al hotel. Sí, sí, sí. Aparte de ir a bañarse, pasar el día y comían al hotel. Claro. Esperemos que eso vuelva, ¿no? Y tiene todas las condiciones para que sea así y para que vuelva. Y tiene todas las condiciones para reflotar toda la parte antigua también. Porque en las conversaciones... Lo que pasa es que en las conversaciones, en algunos momentos, cuando se hablaba con la antigua ministra de turismo, bueno, esa parte vieja la habían dejado un poco fuera y se lo iban a entregar al municipio para que disponiera de ese lugar. Pero no se ha podido disponer en ningún momento porque nunca se han hecho los trámites correspondientes para nada. Bueno, esto sirve para esclarecer el tema. Nos acompaña también Facundo Casellas. Sí, hay un tema que nos vuelve loca todo, pero mal, que son las claves. Las claves. Principalmente porque si vas a tener la clave con la huella, dentro de todo tenés solucionado. Pero las claves que te van pidiendo cambiar cada dos o tres meses, ya no sabes cuál ponerle. A mí me tocó... Te llaman, te mandan un mensaje, aunque tengas la huella, tiene que cambiar la clave bancaria. Y se te llena de preguntas el mundo, ¿no? Aparte no sabes si te están pidiendo alguien que te quiera estafar. Claro, no sabemos en este momento. ¿Cómo en Caselli? ¿Qué hacemos? A ver, la sugerencia número uno es que sea, obviamente, una contraseña difícil, larga, que no tenga palabras. Y me la olvido, y después ¿quién se acuerda? Ahí es donde viene el asunto. Muchas veces escribimos contraseñas que son complicadas de recordar. Las escribimos en un papel, el papel se nos pierde, o la encuentra otra persona. O la guardamos en el navegador, en el Chrome, por ejemplo. El problema es que eso es inseguro. Guardar las claves en el navegador, en un archivito de texto, tenerlas en un Google Drive, eso de por sí ya es inherentemente inseguro. Entonces, ¿cuál es la recomendación acá? Primero, tener claves que sean similares. Quizás, por ejemplo, podés tener palabras como los alias, no sé, harina.parlante.perro, no sé, por ejemplo, y las vas alternando. Entonces, en un banco tenés una, en el Gmail tenés otra, y le vas agregando números. Ahora viene la parte interesante. Pero te dicen mayúsculas. Perfecto. Un asterisco. De por sí ya todos tienen que tener ya un puntito, ya decís palabra 1, punto, palabra 2, ya tiene un símbolo especial, un carácter especial. La empezás con mayúsculas siempre. Entonces te armás tu propio mnemotécnico, si querés. Decís, bueno, no, la primera palabra tiene una mayúscula. Vos sabés que tiene una mayúscula. Ahora, ¿qué palabra es? Pero no te acordás, llegado el momento. Bueno, ahí empiezan a trabajar los gestores de contraseña. Empiezan a tener mucha relevancia. Hay gestores que los podemos encontrar en el Play Store del celular y los podemos bajar. Algunos son gratuitos, otros son pagos. Hay uno que es muy importante, que incluso se les ha filtrado la base de datos. Los han hackeado a ellos, les han filtrado la base de datos, pero como la base de datos está cifrada con tu clave, ahora tenés que tener una clave buena para el gestor. Por más que se faren la base de datos, no lo van a poder codificar porque no tienen tu clave. Entonces, para redondear acá el esquema, claves largas, acordarse por lo menos la del gestor y tener un buen gestor de clave. Mirá, solamente la clave de Internet es ya difícil de acordarse. Y viene un corte de luz, te dejas en Internet un ratito y vos te quedás dos o tres días sin ver una película. Para que no te sientas mal, hay gente que ha comprado Bitcoin cuando no valía casi nada y se ha olvidado la clave. Y no lo puedes recuperar. Yo me olvidé de una clave con una Bit3, con 0,2 Bitcoin. ¿Sería una tonelada de plata? Una de las... Me daban una recomendación. Supongamos, te pones de acuerdo con un amigo y el amigo conoce tu clave, ya no es la tuya, no la tenés vos. Y vos conocés a lo mejor la del amigo. Porque en algún lado tiene que estar la clave. En la memoria no puede estar. Y metí en la computadora, en el teléfono tampoco. Bueno, algo importante, que si no tenés claves muy seguras, utilices un factor de segunda autenticación. Sí. Eso es muy importante. Con WhatsApp a mí me hicieron entrar. Ojo, es muy fácil caer. Sí, si te llaman, te dicen, soy de la empresa eléctrica. Sí, de la vacuna de salud. La vacuna, a mí me llegó la vacuna con el cudo y todo detrás. A mí me llamó de WhatsApp. Sí. Y bueno, este es el tema. No es tan sencillo como se piensa, ¿no? No, no, pero aparte, todas las soluciones que uno le puede llegar a buscar, yo te aseguro que hay alguien atrás pensando cómo romperla. Y esto todo se siente empieza, porque cuando vengan las computadoras cuánticas... Sí, se rompe el cifrado de Internet en 30 segundos. 30 segundos, hagamos lo que hagamos. Claro. Entonces van a tener que inventar algo. La pupila de los ojos. Ahí estaba haciendo una nota, precisamente que va a salir, no sé si esta semana, en el nuevo diario, sobre Juan Bucetich. Este es un tipo que hay que hacerle un monumento. Él realmente es el que, si bien hubo mucha experiencia para tratar de manejarse con las señas, pero el que realmente lo llevó a la práctica fue un croata que vino a la Argentina con 21 años, Juan Bucetich. Este croata fue desprestigiado por todos los que decían, no, no va a funcionar. Tenía más, para aquel tiempo, 3.000, 4.000 huellas digitales de presos, de distinta gente, y se las hicieron desarmar y quemarlas. El tipo se fue, se fue a vivir al campo, se murió en el olvido. Después, los franceses adoptaron el sistema, se adoptó en todo el mundo, y hoy es... No lo patentó. No lo patentó. Y hoy es un tema clave, pero no solamente por la parte criminológica, sino por todo. De seguridad. Todos en Rausso no hemos nombrado una calle, Juan Bucetich. Ahora hay que ver si el consejo la aprueba. Bueno, esto es... Hay que rendirle homenaje. Hay... La inmigración argentina fue espectacular. Este Vic, el que hizo la... Sí. La viró. Hay otra... Vanilao viró. El mismo... Viró era más largo el apellido. Nacpor. Nacpor, otro de los que vinieron. Bueno. Un genio en ajedrez. Y hay cosas que se han hecho en la Argentina. Por ejemplo, el caso de Luis Agote. Las transfusiones de sangre no podían hacerse porque se coagulaba la sangre. Él es el que descubrió el método para poder hacer transfusiones de sangre. También de Argentina. Cuando me dicen, Argentina, riesgo país por encima del Congo belga. Dejame de bromar. Este es un país en serio. Empecemos a querer este país y las cosas que ha dado este país al mundo. Sí, señor. ¿Es así? Sí, señor. La quiero porque ella es así Con su corazón de grillo Le gusta lo mismo que a mí El café y el cigarrillo Enseguida va a estar con nosotros Hugo Cárdenas. Hoy no ha traído el sombrero. Yo lo veo en la peatonal con sombrero. Acá no lo ha traído. Bueno, enseguida vamos a charlar con él. Nos va a contar qué es lo que es ser un cantante ahí en la peatonal. Y si es generosa la gente o no. Por ahí se pasan media hora escuchándolo y después se van. Bueno, seguimos charlando con nuestros invitados. Enseguida viene Hugo Cárdenas. Sí. Para el intendente Abarca, porque hay muchas cuestiones que un municipio, la única forma de poder hacerlo es con plata de la provincia, pero principalmente plata de la nación. Y en eso dependía mucho del intendente cómo gestionaba en Buenos Aires. Está bien. En esta nueva gestión, ¿sirve ir a gestionar a Buenos Aires? Bueno, te digo, como se ha dicho en algunos momentos, viste, plata no hay. Nosotros seguimos yendo a Buenos Aires y tratando de seguir gestionando. Hace un mes atrás fuimos ya por cuarta o quinta vez al mismo lugar. Como sea, nosotros sabemos se hacen distintos tipos de viviendas también y se solicita para poder... Tenemos un barrio de 121 casas al 86%. ¿86%? ¿86%? ¿Y dónde se termina? No, no. En la Picardía. No, y cómo se llama... ¿Y quién la cuida? El último certificado... La empresa. ¿La empresa? El último certificado fue en diciembre del año pasado. Estos ocho, nueve meses no han tenido ninguna certificación. Y, bueno, preguntamos en relación a ver qué es lo que iba a pasar, si iban a mandar. Y nos dijeron hace dos meses atrás claramente que no. Que no se... Fondo no iban a mandar para el tema de vivienda. Así que, bueno, estamos conversando ahora con el gobierno de la provincia para ver si hay alguna forma para poderlos terminar. He hablado con el gobernador. Buena predisposición. Me dijo que sí, lo íbamos a ver para tratarlo de arreglar y que lo pueda terminar la provincia. Son barrios que están... Realmente no están ni sorteados ni... Están con todos los terrenos saneados porque son del municipio, los ha puesto el municipio a disposición. Y ahora ponemos a disposición el barrio también a la provincia para que podamos terminar de alguna manera y se puedan entregar. Bueno. Ni hablar entonces tampoco de la carrera de medicina por más que hagan falta médicos, ¿no? Mira, la carrera de medicina es un gran sueño de... Yo creo de... No, nuestro. Solamente yo creo de todo San Juan porque son necesarios. Son necesarios, sí. Se necesitan más médicos. Y bueno, pero... Se había quedado de acuerdo el año pasado. Estuvimos en Buenos Aires. Se hicieron las gestiones. Fuimos con el sector de la universidad. Fuimos con el director de la escuela de enfermería. Pero nos dijeron que sí. Nos dieron el visto bueno. Se presentó el proyecto. Se aprobó. Pero todavía ahora hemos entrado en que... Tienen que crear los cargos. Mientras no se creen los cargos... Sí, pero no están los recursos para los cargos. Claro, si se vete a la ley de financiamiento educativo tampoco lo van a poder crear. Tampoco se va a poder. Sí. Así que lamentablemente, ¿no? Porque crees que te digo una cosa... Si hay algo que... La educación y la salud es primordial. Sí. Y nosotros lo necesitamos... O sea, lo necesitan todas las familias de San Juan y de todos lados. Porque imagínate la cantidad de médicos que hoy se están recibiendo no alcanzan para poder cubrir la cantidad de población que tenemos. Pero es un problema nacional en falta de médica y mundial. Yo estaba en España donde había grandes notas diciendo que Francia le robaba a los médicos a España. A su vez España los trata de atraer de Argentina. Bueno, pero si nosotros tuviésemos una universidad pública acá en San Juan también que no quita uno a la otra. Tenemos la católica y esperemos que siga y que pueda darnos más médicos. Pero si tenemos otra pública que nos puede dar una mayor cantidad de médicos y podemos ayudar a todos los hospitales de San Juan hoy en la cantidad de hospitales que tiene San Juan no llega a cubrir tampoco con los médicos que tenemos. Abarca, ¿qué pasa con el tren? ¿Sigue funcionando? El tren sigue funcionando. Realmente también hay muchas personas que no conocen que nosotros a la actualidad siempre hemos tenido el tren siempre hemos tenido el tren de carga y sale un tren todos los días que sale a Buenos Aires cargado de dolomita calcita ¿Cuánto tarda un tren a Buenos Aires? Un tren está tardando ahora alrededor de las 30 horas tarda el tren pero bueno un tren que va despacio porque lleva mucha carga recordemos que lleva 50 vagones otra vez sale con 40, 30 pero 50 vagones que puedan llevar ¿Son 50 camiones menos en la ruta? No, son 200 camiones son de 100 camiones cada vagón tiene 57 toneladas así que como se llama es muy importante y recordarles que también que la mayoría de los vagones y que están y las máquinas son prácticamente que tienen alrededor de 7 8 años nada más o sea son buenas nuevas pues es que recordando viejos tiempos le decía a un amigo que se va a desviaje a Italia que quiere ir a Francia y creyendo que era más barato el tren todavía que estaba en el tiempo del Euro al Paz le digo mira ¿por qué no viajan en tren? lo averiguó el tren es mucho más caro que el avión en esas distancias cortas pero es mucho más confortable porque un tren que va a 300 kilómetros por hora no te moves salís del centro llegas con tu valija en un subterrano y te subís al tren hay infinidad es el transporte del futuro acá hubo un presidente que dijo muy parecido a lo que pasa ahora llama al que para chao y así nos quedamos hoy en el mundo en vez de mejorarlo en el mundo los trenes y los trenes andan a una velocidad igual que un avión y tiene como decir vos son más confortables llevan más cantidad de pasajeros es extraordinario te digo pero bueno lamentablemente acá se sacaron de circulación y el tren que tenemos nosotros en San Juan bueno fue gracias a una gestión que yo le he contado varias veces que hice yo en el año 2000 2001 cuando estaba el presidente Dualde ahí fue a hablar con el presidente para que dejaran este tren si no también lo hubieran sacado en un futuro no muy lejano José María va a sacar concentrado de cobre que son grandes cantidades y supuestamente en camión sería imposible llevarlo totalmente el tren hoy de Albardón está preparado para esos volúmenes si si hoy lo que pasa que que lo que sucede la estación que tenemos nosotros está en pleno centro de Albardón calle nacional y la Alaska la idea es nosotros tenemos liberado toda la traza que llegaba y pasaba por el lo que es el Villicún donde está el parque industrial tenemos 14 kilómetros lo tenemos estudiado planteado esos 14 kilómetros puede llegar fácilmente el tren porque están hoy en muy buenas condiciones todos los terzaplenes para poder llegar a ese lugar y hemos hablado con la gente de José María estaban muy interesados en ello y serían también parte de los inversores en realizar esos 14 kilómetros que hoy en la actualidad colocarle lo más caro son los terzaplenes los terzaplenes están las líneas están liberadas nosotros no hemos querido construir nunca sobre la vía del tren así que están liberadas las pueden aprovechar y un kilómetro de vía hacerlas con los durmientes y todos salen aproximadamente lo que cuesta un kilómetro de asfalto así que te gastarías más o menos lo mismo que 14 kilómetros de asfalto y llegaría hasta la ruta llegaría hasta el parque industrial donde está no ingresaría a la provincia o sea al centro de la provincia llegarían hasta el parque industrial que está cerca del villicún antes del autódromo antes del autódromo entonces llegarían hasta ahí y de ahí saldrían en el tren directamente a Rosario a Buenos Aires para ir al puerto yo creo que si un gobierno se endeuda para generar desarrollo es una buena inversión por supuesto el problema es cuando se gasta más gastos comunes para pagar más empleos improductivos pero pero para generar esto yo creo que esa es una muy buena inversión por eso José María ha invertido dentro del parque industrial nuestro y bueno tiene 83 hectáreas dentro del parque industrial entonces creo que como se ve que es una buena señal y bueno y hoy ya se han radicado con los con las oficinas porque han alquilado donde tenía Barsi también sus oficinas una última pregunta para Facundo se ha tratado los otros días la boleta única la boleta única en realidad es en vez de tener cada partido su voto es un solo voto todo también hay quienes hablan del voto electrónico hoy es infalible el voto electrónico o no en el mundo se está intentando volver al papel pero con boleta única existía existía hay un desarrollo que es de código abierto que lo puede buscar todo el mundo y el que sabe de código puede auditar que es el sistema votar tenía triple chequeo primero se enviaba el voto de la persona vía internet para un conteo rápido después un segundo chequeo en un código que se emitía en el papel y después por tercero escrito dentro del papel doblado entonces al tener esa triple verificación estaba muy bueno ahora el problema es que incluso ha pasado en Estados Unidos gente que ha filmado el equipo ellos votan candidato uno se selecciona candidato dos sale el papel y si pasa pasa pero acá se vota con boleta única los presos para volar el voto electrónico es lo que está en duda claro la boleta acá la usan los presos me parece una buena idea la boleta única no estoy en contra de eso quizás el digital bueno recién escuchábamos un pedacito de Hugo Cárdenas pasan los años y él se mantiene igual cuando lo conocimos fue por una cuestión trivial o no trivial pero aquella época en que pegó muy fuerte estos certámenes de la ventana pero antes fue acordate que había por un caso que la justicia falló que era una vagatela esa experiencia de colectivero y entonces nadie salió nosotros a denunciar esto exactamente y ahí nomás te soltaron lo recuerdo lo recuerdo era un absurdo un absurdo después de sí el tema es que en esa época yo era tenía una militancia gremial muy activa entonces ya confrontado con aquellos dirigentes de la UTA porque yo asomaba para ser un referente fuerte y mi postura ante la patronal bueno a muchos les molestaba concurrieron los dos sectores así es bueno y siempre el canto la música ya la llevo 42 años Juan Carlos yo tomo como referencia el año 1982 junio del 82 recuerdo un espacio la fundación Emmaus que siempre le he asociado con una cuestión religiosa me invitaron a cantar allí yo era mozo tenía 22 años y bueno ahí me invitaron a cantar y había un señor que tocaba el piano y un guitarrista seccionales y después cuando terminó todo me acompañaron ellos a cantar el tango por la vuelta de Blanco y Tinelli y me dijeron ¿sabes quienes son estos que te acompañaron? no tenía idea porque yo estaba metiéndome en el mundo del tango y eran Horacio Salgan y Ubaldo de Ligo palabra mayor entonces lo tomé como un punto de referencia de mi pasión por el tango y un día participaste del concurso también de la ventana sí a Juan Carlos se debe acordar Juan Carlos abarca porque ese certamen lo ganó Javier Acuña ah el primero fue en 1903 2002 2003 2002 2002 ahí está sí se fue se hizo en los jardines en el nuevo diario tuvimos que alquilar unas tribunas cualquier cantidad de gente venían los nubos de albardón repletos para alentar al pollo generó mucha participación sí sí y además la proyección de muchos artistas jóvenes que hoy son muy talentosos y están mostrando con mucha fuerza lo que hacen recién decía le decía a Hugo que el artista el cantante sanjuanino fundamentalmente el cantante el músico se autogestiona de una forma impecable las peores crisis pero sacan además son los tipos más generosos que hay si uno los llama no están sí no puedo cuántos pagan nada el cantante sanjuanino es un tipo generoso por demás y ahora cuando uno pasa por la peatonal ahí hay dos dos cantantes de la peatonal que ganaron el concurso de la ventana uno el grillo el grillo malbrano y el otro de cabrera Eduardo de cabrera también que anda de tira que es un gran compositor aparte de Eduardo de cabrera y ahora paso el otro día y aquí lo veo al señor Hugo Cárdenas exacto antes de llegar a General Hacha y esto ocurrió se reforzó con la pandemia porque teníamos que buscar también alternativas aquellos que pretendíamos avanzarnos con el canto con la música y y en los primeros días que yo estaba yo lo recuerdo con un acontecimiento un encuentro con Roberto Basualdo que pasaba por el lugar y se volvió para hacer su contribución me dice me gusta lo que estás haciendo tené paciencia tené confianza porque esto va a aprender no es que uno la levante con palas como dicen algunos pero el sanjuanismo es muy generoso como decía esto es lo que yo le quería preguntar ¿cómo es el sanjuanino y cómo es el que viene de afuera el turista que también pasa por la persona de algunos? los sanjuaninos son mucho más contribuyen con afecto hay una cosa muy importante que se da por lo menos en mi rutina es llegarle bien a los jóvenes si uno no le cae bien a los jóvenes es imposible hacer absolutamente nada porque lo van a bardear todos los días ¿cómo es cantar? porque una cosa es cantar en un lugar cerrado ahí con el clima seco de San Juan y son varias horas pero más allá del micrófono no es tan fácil gestionar la garganta y todo ese tipo de cuestiones si no he tenido por fortuna no he tenido complicaciones con las dos o tres horas que hago de continuado todos los días si he tenido problemas con la técnica es decir como no podemos enchufar ningún aparato entonces tenemos que buscarle la forma de nutrirlo de la energía que necesita bueno solucionado ese tema nosotros hacemos digamos un concierto diario es eso tres horas prácticamente pues llego a las 17.30 hasta las 20.30 estaban en general todos de acuerdo menos uno creo que de los comerciantes se quejaba de los músicos iba a ser Liona pero los demás comerciantes eran bastante proactivos a que haya música yo creo que alegran la persona si creo que esta forma de jerarquizar la cultura se da en muchas ciudades más importantes del mundo especialmente en la Argentina siempre tiene que haber alguna propuesta que a la gente le guste siempre se hablaba de Arjona que era cantante callejero en Buenos Aires pero no solo eso hay un actor muy famoso Alarcón que actúa en una plaza también si están a veces en los subterráneos yo creo que está bien esas cosas tenés que buscar el público exacto así es que bueno yo digo que si bien no no podemos vivir exclusivamente de la mujer yo soy jubilado la mínima y lo reforzamos con esto estamos viviendo un momento muy difícil especialmente para los artistas porque hubo un cambio rotundo de propuestas de presupuestos bueno en las gestiones anteriores también se las llevaban dos o tres pero de todas maneras creo que en San Juan hay buenos escenarios excelentes escenarios de hecho nosotros vamos a tener una participación ahí con la orquesta típica el día 28 de este mes con la orquesta típica la fiesta del sol en el teatro el auditorio Juan Victoria la actividad la actividad del fin de semana es increíble en San Juan increíble y Albardón tiene un teatro espectacular pues no solo Rauson tiene otro teatro este se puede la actividad hay mucho realmente con artistas sanjuaneros que son muy talentosos el próximo bloque lo vamos a escuchar a Hugo está bien vamos a empezar a charlar entonces hablamos el próximo bloque con Carlos y lo escuchamos a Hugo bueno vamos al último corte Patricia quedó algo en el tintero si vamos a recordar mañana es el día de la educación privada los chicos no van a tener clase nada más que los colegios de gestión privada los que si también hay reunión de la universidad ustedes saben que están realmente bastante molestos por este anuncio que ya ha hecho mi ley de vetar el financiamiento así que hay asambleas de la Conado Histórica y de todos los gremios de base empezando los de San Juan quieren sacar a la calle como se hizo en la otra movilización a todos los universitarios y hay alerta amarillo para el noreste y noroeste piento sonda de 50 no en la ciudad capital sino en los departamentos alejados estiman que van a ser no lo digan fuerte porque ahí nomás suspenden todas las clases no 55 kilómetros a 60 si no lo va a despeinar pero nada la vez pasada con una brisa se sorprendió la semana pasada hay que tener cuidado última de Patricia ¿se acuerdan este hombre que amenazó con hacer volar el centro cívico el año pasado como así también lo que era el hospital Rawson esta persona fue declarada inimputable situación que se ha ratificado y cumplido el año de investigación la jueza Chacón determinó que por su esquizofrenia y su adicción no es una persona que esté en condiciones de estar libre así que va a estar recluido en el hospital Lanteri por tres meses que los determina la ley bajo tratamiento por adicciones y esquizofrenia bueno Joana ¿qué va a pasar mañana? que no asisto a la ventana justo tengo bueno tengo hace el año pasado me recibí acompañante terapéutico y me entregan el título mañana formalmente como acto de colación ahí en la calle felicitaciones entonces podés anticiparnos que va a pasar el miércoles la ventana es así el miércoles concurso de intérpretes vamos a tener una noche folclórica son tres los solistas dos varones y una mujer que buscarán pasar a la siguiente instancia son tres los que cantan dos los que pasan y uno que queda eliminado muy bien felicitaciones por el título bueno muchísimas gracias bueno Juanca presentamos a nuestro invitado está con nosotros Carlos Fernández psicólogo y coach y el tema en general que le íbamos a preguntar pero hay situaciones que son pueden ser extremas o que le puede parecer extremas a una persona que pueden ser cuestiones laborales o familiares y al poco tiempo esa persona tiene después una enfermedad bueno yo primero quiero introducir un poco lo que representan las situaciones adversas en la vida una puedes tomar de dos formas una colocándose en por qué a mí y otra para qué me pasó esto esas dos opciones son las que te van a dar en el futuro un aprendizaje o una situación de riesgo en tu vida está científicamente comprobado que detrás de cada enfermedad física hay un componente emocional si no se ha venido capaz si no he sido suficientemente ágil para poder gestionar mis emociones desgraciadamente voy a tener que acabar en una enfermedad física y eso es lo que realmente te hace ser diferente la resiliencia la capacidad que toda persona tiene de enfrentar un problema aprender de él y superarlo es lo que le hace distinto en esa diferenciación ¿puedo un problema causarme una enfermedad? sí ¿puedo un problema sacarme hacia adelante en la vida? también ¿puedo aprender de ese problema? sí y hay personas que lo tienen como muy claro en la vida no se pierde se gana o se aprende y ahí está la clave para no enfermarse esto es algo que uno lo habla muchas veces con médicos y los médicos dicen no es más complejo el tema no es todo una cuestión de somatización está científicamente comprobado que cuando uno no gestiona adecuadamente sus emociones acaba enfermándose uno encapsula el dolor emocional y el cuerpo lo tiene que expulsar hacia afuera de una u otra manera detrás de una dermatitis detrás de un tumor detrás de un cáncer hay siempre siempre una situación emocional no resuelta que de alguna manera hoy en día hay herramientas para poder destrabar ese tipo de situaciones y que a uno no lo contaminen por dentro y también uno tiene ante una situación de ese tipo de una enfermedad poder ser resiliente y poder salir hacia adelante poder pelear poder enfrentar esa situación de manera distinta yo escuchaba hace un momentito la tertula que tenían ustedes y hay una realidad los artistas durante la pandemia han sido resilientes han sabido enfrentar una situación difícil y han buscado alternativas y eso es lo que te hace diferente lo que te hace distinto en una sociedad como la Argentina que es resiliente desde hace mucho tiempo lo que no te mata te fortalece te fortalece esto es así siempre siempre pero hay que saberlo gestionar Víctor Flan fue un psiquiatra que durante la época de los nazis descubrió la logoterapia y la resiliencia él estuvo en un campo de concentración y de esa dura experiencia él sacó hacia adelante un aprendizaje si no te mata te fortalece a él la pérdida de su mujer la pérdida de amigos la situación desesperante en un campo de concentración le hizo en introspección mirar hacia adentro y poder sacar hacia adelante hoy lo que tenemos como un aprendizaje Víctor Flan planteaba sobre el sentido de la vida correcto es decir para alguien que quedó cuadripléjico por ejemplo mover un dedo es el día de mayor felicidad algo que para nosotros es absolutamente natural es cierto y hay personas que tienen otros estímulos que no son los mismos para todos yo creo que uno aprende a lo poquito en situaciones adversas verlo como mucho si mañana nos dijeran a cualquiera de nosotros va a ser tu último día de vida yo creo que uno aprecia más el sonido de los pájaros el abrazo de un niño una comida depende de cada uno porque hay otros que le dicen en el último día de tu vida se deprime y no lo aprovecha ahí está la resiliencia ahí está ese clic que uno tiene que hacer decir si son mis últimas 24 horas las voy a vivir de la mejor manera el otro día leía una cosa que es hermosa preguntaban a un señor ¿qué pasaría si Jesús te invitara a tomar un café? ¿qué le preguntarías? qué pregunta ¿no? y la persona esta respondía ¿cómo lo estoy haciendo? acá en el día a día ¿cómo estoy llevando mi vida? ¿cómo estoy siendo capaz de enfrentar mis situaciones? ahí está la clave si yo tuviera 24 horas posiblemente no actuaría como otras personas pero sí te garantizo que la inmensa mayoría de los seres humanos harían una introspección y se harían cuenta que lo único que tienen en la vida lo único que no van a poder recuperar es el tiempo yo he planteado una vez en una de las notas si me quedara una semana de vida uno piensa siempre con la familia ¿no? pasarlo pero les diría a ellos o no les diría porque la respuesta es más difícil de lo que parece si les digo en vez de ser mi problema va a ser el problema de todos vamos a llorar juntos y si no les digo no me van a dar peor también es verdad es una decisión importante porque es como cargarle también tu mochila de su conocimiento pero disfrútenlo habría que decirlo pero no lo entendemos yo creo que nos han educado de chiquito a esto a que hay que trabajar producir y lo único que tenemos es lo que vivimos hoy por eso hay que disfrutarlo muy bien aprovechemos la música por favor cura la música siempre es una vibración Hugo hacernos curanos allá vamos chiquitos 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 No quiero porque ella es así Con su corazón de grillo Le gusta lo mismo que a mí El café y el cigarrillo Sentarse a la mesa de un bar O sin plata a caminar Así como es rebelde y angelical Así como es azúcar, pimienta y sal La quiero así Con su cara de muñeca La quiero así Con su cabecita hueca La quiero así Con su sueño de papel Y aunque siempre está en la luna No la cambio por ninguna Yo la siento como el sol en la piel Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera así como es La quiero difícil como es Con su mundo diferente Que importa su mundo al revés Sin que cambie fácilmente Tampoco lo que hablen de mí Porque yo la quiero así Así como es rebelde y angelical Así como es azúcar, pimienta y sal La quiero así La quiero así Con su cara de muñeca La quiero así Con su cabecita hueca La quiero así Con su sueño de papel Y aunque siempre está en la luna No la cambio por ninguna Yo la siento como el sol en la piel Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera así como es Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera así como es Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera así como es Así como es rebelde y angelical Así como es azúcar, pimienta y sal 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 Azúcar, pimienta y sal